saludos señora saludos y mire aquí tengo un gallo que lo estoy vendiendo y la señora de vieja cuernúa mi doña pero si yo le digo mira lo muy importante que tiene este gallo yo estoy seguro que te me lo va a querer comprar lo dudo mire señora este gallo usted lo va más abajo de la cama y cuando usted se levanta el otro día el conco no se va a pegar de la de la paila cuantos que cuesta el animalito ese mire doña el gallo cuesta mil pesos pero como es usted y usted se le va con una señora sola se lo voy a hacer por 999 ah pues usted me hizo muy buen descuento si doña pero usted ni siquiera ha visto el animal para estarse quejando usted va a ver que gallo tan bonito se lo voy a enseñar ahora mire 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 ah pero es bonito si y pesa como una piedra no no doña eso que tú tienes la mano es una piedra el gallo está ahí en el suelo si está flaco pero supongo que tiene una semana sin comer pero ese gallo engoida de una vez y además ese gallo usted guardan porque son ciegos los dos ciegos repítanme repítanme para no darle doña yo estoy aquí atrás yo sabía yo sabía doña dígame me lo va a comprar y no me lo va a comprar el gallo no no yo no quiero gallo ciego doña pero ese gallo usted lo ve ciego pero eso es una ventaja porque como que porque porque ese gallo usted le echa piedra y va a creer que el maíz se lo va a comer no va a ir así adiós carajo yo no lo había pensado no pero dígame voy a impresión mínimo por ahí que usted me lo va a vender se lo voy a dejar por mi peso a usted le voy a dar tu cien peso trato hecho yo se lo engañe y por qué sería que lo vendió tan barato ya me cago gallito vamos a grabar un video así que no cambien esperemos que les haya gustado el video si fue así ustedes saben lo que tienen que hacer y ahora vamos con los saludos un saludo especial para carlo el joe un saludo también para android también un saludo para corral rosario un saludo para carolina benítez también un saludo para cristel jiménez un saludo para rupert también un saludo para casilla jiménez un saludo también para carla jiménez un saludo para carolina jiménez también un saludo para rosa hermínia también para scarlett y bryant también un saludo para virgilio rojo también un saludo también para carolina mercedes y por último un saludo para richard de la rosa así mismo niño tan obediente que no te saben para ser saludado en la próxima comentan y comparten y dan like y allá abajo te dejo un comentario que diga saludame me llamo estervino por ejemplo y 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